Jorge Agüero, Portillo, arriba para Zabudio, quiere escapar, Zabudio con la pelota, ya pico Anderson, sigue Zabudio, tocó para Anderson, compelido, acompaña Portillo, va Anderson en mano a mano, zafó de la marca, profundizó, tocó sobre la punta, corre López, López hacia el centro, bajo Zabudio, tiró, gol! ¡Gol! De Cerro Porteño de Presidente Franco, Zabudio, el centro de Reinaldo López, aparece cerrando una estupenda jugada sobre la punta, inaugura el marcador, el conjunto local, gran jugada de López sobre la punta, Cerro Porteño de Presidente Franco, pasa al frente en el marcador, por Sergio Zabudio, le gana Cerro Porteño en acero. Y no es casualidad, no es una jugada que salió nomás, tres veces había avisado, tres veces había llegado el equipo y había fallado en la última puntada, aquí no falló, aquí llegó de manera justa, de manera correcta Zabudio, qué buena fue la habilitación de Anderson, después el centro de López y la llegada de Zabudio para tirarse, para hacer exactamente lo que pedía la jugada, para desvíe que se pueda hacer. Favro carga, sigue Favro para Cerro, Favro soltó, entregando para Romero, Romero con la pelota, Romero adelantó, intenta Beltrán, Zabudio de la marca, le pegó Beltrán, ¡Gol! 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 De Cerro Porteño Beltrán, potente disparo, colabora Olmedo, se le mete el arquero, parecía una pelota controlable por Francisco Olmedo, se le mete al fondo del arco, potente disparo de Beltrán, así giró, así le pegó, empata Cerro por Guillermo Olmedo Beltrán, Cerro Porteño de Franco 1, Cerro Porteño 1. Hay dos situaciones en las que el folclore, la cultura popular dice que tante antes, y una de esas cosas es la de patear al arco. Eso fue lo que hizo Beltrán, que bien gana la posición, que bien gira, después, bueno, ni mencionemos esa imagen, ni mencionemos el error del arquero, porque 50% es mérito de Beltrán, pero el otro 50% es del arquero, era pelota de él. Esperando también Corujo, autoriza Amarilla, va al centro de Fabro, al medio, se desvía la pelota, le quedó Corujo, intentó Corujo, rebotó, le quedó Romero, se desvía la pelota, al medio, con Beliro, segundo en camino, hiciste Cerro, rebotó el balón, remata el arco, ¡Gol! 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 De Cerro Porteño, lo da vuelta Cerro sobre el final del partido, remate colocado, serie de rebotes, y aparece Ángel Romero para definir de zurda, rebotaba la pelota en breve la estancia, quería Beltrán, atento estaba Romero que define de esta manera, el 27 Ángel Romero y el segundo de Cerro que pasa a ganar, por Ángel Romero en Presidente Franco, gana Cerro Porteño 2 a 1. Lo fue a buscar Cerro después del empate, después vamos a ver la posición de Romero a la hora en que recibe para patear, porque es cierto, el último que toca es un jugador de Cerro de Franco, pero simplemente se la lleva por delante. Tendríamos que ver la posición simplemente para corroborar dónde está Romero, ahí está Romero, Romero está solito ahí. Para mí es Usai, para mí es Usai, porque simplemente se la lleva, por eso quería corroborar esa imagen, se la lleva por delante el jugador de Cerro de Franco. Para analizarla después, para mí fue Usai, de todas maneras Cerro después del empate lo fue a buscar, no lo supo ganar el Cerro de Franco. Colujo fue importantísimo, fue un jugador importante, ojo que va el arquero a cabecear. Va a buscar el centro, la pelota es de Noguera, arriba el envío, Olmedo salta, golpe de cabeza, arco desguarnecido, Romero de cabeza, Fabro ahora tocando sobre la punta, corre Zazas, libre de marca, dos lo persiguen, es gol de Cerro, Zazas alcanzó, le pegó Zazas, gol, gol, gol de Cerro Porteño, Santiago Salcedo, fue a buscar de cabeza el arquero Olmedo, quería la revancha, no hizo otra cosa que dejar el arco desguarnecido, salida rápida de Cerro, Zazas y la definición, Cerro Porteño liquida el expediente llamado Cerro de Franco, por Santiago Salcedo, le gana Cerro de Franco 3 a 1. La definición fue excelente, por el pase en primer lugar, y después por la definición de Zazas, cuando ya no tenía nada por delante, o a nadie por delante, y tiene que ver también con esa jugada, con esa acción, terminó, terminó. Amarilla dice que es el final, señoras y señores, lo ha ganado Cerro Porteño, aquí en Presidente Franco, Cerro Porteño 3, Cerro de Franco 1. Simplemente para cerrar, tiene que ver con esa jugada populista, porque no es útil, de 100.000 arqueros que han ido a cabecear, uno, a lo mejor Chiquito Bostio, lo recordamos al argentino, cabeceó, de 100.000 arqueros, o sea, es una jugada populista, es una jugada irresponsable, que puede terminar en algo así, es cierto, alguien me puede decir, bueno, perdido por perdido, jugátela, lo cierto es que es una jugada populista, irresponsable, y le cuesta el tercer gol, Cerro igual lo ganaba 2 a 1. Estamos cerrando la tarea, escucho. Sí, señor, para terminar, ganó el equipo de Rubio Ñu ante...